Ni dejo YouTube, ni he abandonado mi canal, ni Juan y yo nos hemos enfadado. ¿Grabando? ¿Sí? Mi primer vídeo casero. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Me preguntabais que por qué estaba desaparecido de mi canal de YouTube. Una explicación muy fácil que me ha llevado un tiempo bastante largo y bastante complicado porque me lo he currado yo solo. He encontrado un piso que me encanta en Málaga y poquito a poco he ido pintándolo y decorándolo a mi gusto y estoy feliz, feliz de estar aquí, tranquilo y de nuevo con muchas ganas de volver. ¿Qué tal? ¿Cómo han ido los reyes? ¿Habéis descansado? ¿Habéis estado con la familia? ¿Qué os han echado los reyes? Este es el primero. Regalo de mi niño. ¡Segundo! 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 Esta pedazo de máquina que estáis viendo, esta cámara va a dar muchísimo de qué hablar. Aquí voy a grabar todo el contenido de mi canal del año 2023, donde os voy a ofrecer muchísimas cosas nuevas y de vuestro interés. Claro, esto se tiene que sostener ¿con qué? Con este trípode, un regalo más. Así que os cuento todo esto de cachondeo ¿por qué? Porque ya sabéis que Juan, mi amigo Juan, mi compañero, mi mano derecha en el canal, ha anunciado públicamente que nuestra relación profesional ha llegado a su fin. Y entonces, pues desde aquí, quería deciros que lo he sentido muchísimo, porque es una persona a la cual la tengo muchísimo aprecio, muchísimo cariño. Y sí que es cierto que nuestra relación profesional, pues digamos que ha tomado caminos diferentes en el año 2023. Pero la amistad sigue estando ahí. Es decir, para todos aquellos, como ya sabéis, porque lo habréis visto, ha montado un canal nuevo de YouTube, me gustaría desde aquí deciros que le apoyéis y que disfrutéis del canal y de la temática, que no tiene nada que ver con el salseo, pero creo que va a ser muy interesante y muy de vuestro agrado. Así que me gustaría que le apoyarais en su nueva aventura profesional. Independientemente al canal, Juan, como sabéis, tiene diferentes empresas y el hombre está bastante ocupado. Y entonces, bueno, pues es un punto y seguido en nuestra relación. Así que le deseo que le vaya lo mejor del mundo. Contará con todo mi apoyo. Y aquí me tiene Juan. Un abrazo, amigo mío. Nos veremos pronto. Más cosas. Retomando el inicio del vídeo, el motivo por el que he estado desaparecido, como os decía, era porque me he cambiado de casa, me he mudado y afortunadamente he contado con dos empresas con las cuales tengo una relación estupenda con sus jefes y me han ayudado a decorar mi casa. Una de ellas es Due Home y la otra es Mueblan. Y entonces me gustaría preparar un vídeo donde os voy a hacer un recorrido por mi casa y le voy a titular Tour House. No, House Tour. Para que disfrutéis y veáis cómo me ha quedado la casa de chula. Todavía no la tengo terminada del todo, pero espero que disfrutéis de ese vídeo. Así que, familia, con estas dos aclaraciones que tenía en el tintero ahí pendiente y con este pedazo de sofá, quiero deciros que muy pronto estaré con vosotros en mi estudio en Madrid, preparando nuevo contenido y respondiendo algunas cositas que están por ahí circulando en el aire que no me hacen muchísimas... no me hace mucha gracia escucharlas. Un montón de cosas que están saliendo por ahí porque si no hablan mal de uno, parece que no tienen capacidad de sobrevivir. Así que, tengo que aclarar muchas cosas. Vamos a hacer en breve un buen directo. Quiero aclarar el tema de mi piso nuevo, todo lo que está saliendo en Sálvame. Casualmente no fueron capaces de ni siquiera hacerme una pregunta estando en la puerta de mi casa porque, la verdad, lo hubiéramos pasado muy bien. Entre otras cosas, las preguntas que yo le hubiese hecho hubieran sido, oye, ¿por qué desde hace un año y medio no habláis de mí y me habéis señalado con el dedo delante de toda España, aunque la justicia me haya dado la razón y os haya condenado? ¿Por qué ahora necesitáis, después de un año y medio, volver a hablar de mí? ¿Necesitáis subir la audiencia? ¿Necesitáis seguir facturando a mi costa? ¿Cómo lleváis la operación de Lux? ¿La cúpula? ¿Adrián Madrid y Óscar Cornejo tienen cierta preocupación si en la sentencia futura del juez sesmero los condena a prisión? Todas esas detallitos, todas esas cositas que en breve lo comentaré en el canal de YouTube. Tres o cuatro, ya no sé por dónde voy. Sí, María Pateño lo dijo hace poco tiempo. Abrí un programa hablando de el nuevo ciclo. Sí, efectivamente. Si veis vídeos míos anteriores, ya desde hace mucho tiempo vengo anunciando que era necesario un cambio y un nuevo ciclo, efectivamente. Basile deja el poder de Mediaset y ahora, como bien sabéis, ya lo anunciamos en su momento, recoge el testigo Borja, el señor Borja Prado, gran empresario. Y parece ser que el señor Borja Prado lo que tiene muy claro es que no va a consentir que en Mediaset, en este nuevo ciclo, haya una productora de televisión que esté imputada por un escandaloso delito donde hay una trama de espionaje a más de 140 famosos. Con algunos, la fábrica de la tele ha podido llegar a acuerdos, pero hay 40 con los que se han negado. Entre ellos, como ya anunció en su momento, Isabel Pantoja y ahora Julián Muñoz. Ellos y otros muchos más que ya se irán sabiendo los nombres. Así que deben de estar preocupados porque, entre otras cosas, insisto, el juez Semmero lo que ha hecho ha sido ampliar el plazo de investigación de la causa seis meses más. Así que, esas preguntillas me hubiese gustado hacérselas a la gente que estaba en la puerta de mi casa de Sálvame para que me lo hubieran contestado. ¿Qué tal llevan la operación deluxe? Eso y otras cosillas más lo vamos a ir hablando en mi siguiente directo que no va a tardar mucho en hacerse. Así que, desde los estudios centrales del salón de mi casa en Málaga quiero daros un beso enorme y quiero daros las gracias a todos por estar ahí, como siempre, a mi lado y acompañándome en mi canal, vuestro canal. Nos vemos pronto, familia. Yo me revelo. Paro esto, ¿eh? Os mando un beso. Gracias por estar ahí. A vosotros. Nos vemos prontito. Chao. Chao.